Ir y quedar Y no poder del árbol desasirse Arder como la vela y consumirse Haciendo torres sobre la tierna arena Caer de un cielo y ser demonio en pena Y de serlo jamás arrepentirse Hablar entre las mudas soledades Pedir prestadas sobre la fe paciencia Creer sospechas o negar verdades Es lo que llaman en el mundo ausencia Ir y quedar y con quedar partirse Partir sin alma, ir con alma ajena Oír la dulce voz de una sirena Y no poder del árbol desasirse Arder como la vela y consumirse Haciendo torres sobre la tierna arena Caer de un cielo y ser demonio en pena Y de serlo jamás arrepentirse Hablar entre las mudas soledades Pedir prestadas sobre la fe paciencia Creer sospechas o negar verdades Es lo que llaman en el mundo ausencia Y es lo que llaman en el mundo ausencia Fuego en el alma y en la vida infierno Y lo que es temporal llaman eterno Es lo que llaman en el mundo ausencia